Bueno, muy claro. Bueno, y hay figuras nuevas y, como te decía, algunos ratificados, algunas incorporaciones. Primero, Víctor Kramer, jefe de gabinete, va a ser el representante de Adolfo Pichic, que viene de afuera de la renovación. En realidad, el Partido Trabajo y Progreso fue aliado en estas últimas elecciones, pero viene de afuera de la renovación. Tiene una amistad con el gobernador Herrera Huat, es un ingeniero industrial y diputado provincial. Termina su mandato y asume como jefe de gabinete de Oscar Herrera Huat. Novedad. Marcelo Pérez, ministro de Gobierno, ratificado en el cargo, había asumido con Pasa la Acua, cuatro años en el cargo, sigue al frente del Ministerio de Gobierno y Seguridad. También. Adolfo Zafrán también sigue, larga también trayectoria, había empezado con Clos, antes de terminar su mandato, sigue con Herrera Huat. Miguel Zedoff, un hombre muy conocido en cuanto a Escuela de Innovación, Aula Invertida y demás, ahora va a estar a cargo del Ministerio de Educación, reemplazo de Ivonne Aquino. Miguel Zedoff, un abogado, educador y escritor, muy vinculado obviamente al área educativa y a la ciencia y tecnología. Otra incorporación, novedad, Mario Vialey, intendente de Apóstoles, saliente, va a hacerse cargo del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables. Es una especie de apertura, digo, hacia el interior y a los intendentes también que trabajaron en la cuestión política. Vialey va al Ministerio de Ecología, reemplazo de Juan Manuel Díaz. Va a tener ahí una responsabilidad bastante parecida también en el área ambiental. Sebastián Orios Zavala, se lo mencionaba durante el tiempo político, un hombre cercano al vicegobernador, Herrera Huat, durante la campaña y ahora Ministro del Agro en reemplazo de José Luis Garay. Es antropólogo y ahora es funcionario del Ministerio del Agro. Benila Dahmer, también es subsecretaria de Desarrollo Social, va a ser Ministra de Desarrollo Social de la Mujer y la Juventud, en reemplazo de Lisandro Benador, que después vamos a ver, va a otro espacio también de relevancia. Oscar Alarcón, médico reconocido, pediatra, hoy es diputado, mañana va a ser Ministro de Salud Pública, en reemplazo de Walter Villalba, que probablemente también siga vinculado obviamente al área de la salud. Karina Aguirre, abogada, esta señora tiene mucha trayectoria dentro del sindicato de amas de casa y también trabaja en el Ministerio de Acción Cooperativa, va a reemplazar a Elida Vigo, nueva Ministra de Acción Cooperativa. Karina Aguirre. Silvana Jiménez, diputada, larga trayectoria justamente con la cuestión laboral, cuestión de gestión, también ha sido funcionaria, de la Iproa y ahora es diputada, va a ser la Ministra de Trabajo, reemplaza a Juan Carlos Agulla, después de varios años de esta la gestión, Agulla asume Jiménez. Graciela Leyes, larguísima trayectoria vinculada a los derechos humanos, ha sido víctima en la última dictadura, va a ser Ministra de Derechos Humanos de la provincia, reemplaza a Lilian Marchesino. José María Rúa, uno que se sabía que iba a ser ratificado, queda al frente del Ministerio de Turismo, una de las áreas que mayor éxito ha tenido en este momento de crisis, sobre todo, se ha destacado. Lichoski, también ratificado en el Ministerio de Industria, sigue con algunas funciones nuevas se le van a agregar. Rafael Morgensen, Ministerio creado por Pazalacua, el Ministerio de Deportes, va a seguir al frente de esa cartera, una gestión también impecable, mundial, mundial de fútbol del salón, el CEPAR que está generándose, muchas cosas en el haber. Marta Ferreira, también, Ministerio creado también por Pazalacua, Agricultura Familiar, sigue al frente de esa cartera, Marta Ferreira. Después, bueno, Lisandro Avermaor, decíamos, deja Desarrollo Social, hace cargo del Instituto de Previsión Social, que dejaba Cante, Carlos Marce, como electo vicegobernador. Bueno, ahí hay un cambio de lugares. Joven nuevo, que se incorpora a la primera línea de gobierno, Sebastián Macías, se va a hacer cargo de Viaridad, el reemplazo de Leonardo Estelato, electo intendente de Posada. Marcelo Rodríguez, diputado, economista, se va a hacer cargo del Instituto de Fomento Agroindustrial, hoy es el presidente de la Comisión de Presupuestos de la Legislatura, va al IFAI. Héctor Rojas de Jut, el escribano a cargo del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, sigue también en el cargo, fue nombrado hace muy poco tiempo, sigue al frente del Ipli. Rodrigo Vivar, otro joven que también vamos a empezar a conocer, porque tiene 31 años, 31 años y se va a hacer cargo de la Dirección General de Rentas, un economista muy joven, había trabajado en el Fondo de Crédito de Emisiones y ahora le dieron la responsabilidad de conducir nada menos que Rentas, donde deja al cargo Miguel Arturo Tomás, que estuvo 20 años al frente de la Dirección de Rentas. ¿Qué responsabilidad tiene el joven? Santiago Rojas, uno que también sigue y por mucho tiempo, viene también desde hace mucho tiempo en la gestión de las viviendas de la provincia, fue ratificado. No la tuvo fácil estos últimos cuatro años. Dicen que en el ámbito nacional no hay un funcionario que conozca tanto el tema vivienda como Rojas, digo en todo el país, así que ratificado en el cargo. Lo mismo, Joaquín Sánchez sigue al frente del Instituto Misionero de Agua y Saneamiento, va a seguir ahí al frente con Herrera Huat. Y después, bueno, Guillermo Aicheler, lo trajeron hace poco tiempo para hacerse cargo de Energía de Emisiones Sociedad Anónima, sigue al frente de la empresa con la gestión de Herrera Huat. Obviamente todavía faltan un montón de logramientos en segundas y terceras líneas, pero esta es la primera. Son los principales. O sea, mil. mil. O sea,